Informativo Omega, periodismo investigativo. Enrique Peñalosa aprovecha visita del presidente de México y lanza fuerte crítica. Afirma que le cuenten por qué nombraron a un incompetente. El exalcalde ya había remitido contra el embajador cuando fue nombrado con falta de méritos. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, no ha dejado pasar por alto la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Colombia sin expresar una dura crítica. En su cuenta de ex, Peñalosa manifestó su descontento por el nombramiento del embajador de México en Colombia, Álvaro Moisés Ninco, y la declaración de Peñalosa ha generado revuelo en el ámbito político y diplomático. Las críticas de Enrique Peñalosa El exalcalde Peñalosa no perdió la oportunidad para unirse a las críticas hacia Ninco. En un tuit sarcástico mencionó, entre comillas, el logro formidable en la hoja de vida de Ninco, refiriéndose a su papel como, entre comillas, director de redes de calumnias durante las campañas de revocatoria de mandato que enfrentó Peñalosa como alcalde de Bogotá. Esta crítica sarcástica de Peñalosa desata la controversia en torno a la falta de idoneidad de Ninco para el cargo diplomático. A pesar de las objeciones y las preocupaciones expresadas por Unidiplo y otros sectores, el nombramiento de Ninco se mantuvo, respaldado por un decreto que permite compensar requisitos en casos excepcionales. Afirma, ahora aprovechando la visita del presidente de los mexicanos, revive el debate y hace una cruda declaración en su cuenta de Twitter. Ahora que el presidente de México, López Obrador, está de visita, que le cuenten por qué nombraron a un incompetente sin formación de ninguna clase en la Embajada de México. Politiquería barata y sucia, ese es el gobierno del cambio, afirmó. ¡Gracias!